Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial ¿Quién más podía pedir? Encontré la felicidad Sin la piso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Cómo dueles? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Me duele Como dueles Los golpes en la piel Deja el mar que después se da Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos ojos Y no encuentro reparación Sin la piso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Cómo dueles? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele Me duele Me duele Ve a ser libre y a ser feliz Ya te abrazó Ya te abrazó Yo mismo aquí Amigos Alguien que Conocí Sé un extraño Que todo deje en ti Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y como dueles Y como dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele ¿Cómo dueles? Y me dueles Cómo dueles